¿Cómo puedes participar en Firework? Para participar, entra en nuestra página web, campuslabs.com Verás que ahora mismo hay dos retos Uno, para aplicaciones sociales Y otro, el reto de Firework Excellence Que premia la excelencia en Firework Antes de entrar a los retos, vamos a loguearnos con nuestra email y contraseña Si no estás todavía registrado, es conveniente que te registres antes de hacer este paso Ahora, ya estamos registrados, vamos a entrar en cualquiera de los retos Entramos en el reto y vamos a su área En este momento es conveniente leer todas y cada una de las condiciones y de qué trata el reto En este caso, en la aplicación social, vemos los diferentes premios que podemos conseguir El tiempo en el cual podemos aplicar Y sobre todo, una cosa importante que es la documentación de inglés Vemos que podemos descargarnos los materiales En el que nos indicará cómo hacer la aplicación a la plataforma Y las bases legales Es conveniente leerlos muy bien Le damos a aceptar el reto Nos sale esta pantalla Y aceptamos las condiciones Ahora, ya podemos ir a subir el reto Ha cambiado la área de abajo Y pinchamos justamente ahí Le damos a subir Aparecerá una pantalla en la cual tendremos que subir un documento de menos de 2 megas Y, importante, en formato zip Le damos Y seleccionamos el documento que queremos subir a la plataforma En este caso, vamos a subir el documento manual de usuario Y una de las cosas importantes es darle a la área de descripción Si vas a poner algún vídeo, es conveniente que lo insertes aquí Una de las cosas importantes Es que si vas a aplicar al Firework Excellent Es conveniente que hagas un... Que presentes tu prototipo por medio de un minuto Un vídeo de 3-5 minutos de presentación Y en el caso de que seas uno de los preseleccionados Ganarás 2.800 euros Pero solo si 2 miembros de tu equipo van a la Campus Party España Que tendrá lugares en julio ¡Mucha suerte!